Buenos días, estamos aquí en el puesto de periódico más importante de la ciudad de Lima, que es el puesto de nuestro amigo Braulio. Acá hay un titular de la Nación que me parece que repite hace una semana el titular. Es casi similar, ¿eh? Siempre interesantes sus titulares de la Nación, me agradan. A veces sus comentarios no van de acuerdo a la realidad, pero me encantan sus titulares. Entonces, Castillo, aumente sueldo mínimo, también estoy de acuerdo. Pueblo se muere de hambre y ustedes, es lo que yo agrego, ganan mucho. Eso se refiere a los jueces, eso se refiere a los congresistas. Entonces, este titular me parece fascinante. Vamos a ver qué más dicen. No más pobres en un país rico, carajo. Es increíble que el presidente Pedro Castillo continúe ignorando el aumento del sueldo mínimo. Eso está en manos de la ministra de Trabajo, B.C. Chávez, ¿ya? Ella es la que habló al respecto que iba a aumentar. Está en manos de ella. A ver que continúe ignorando el aumento del sueldo mínimo a 1.500 soles, ya que por la inflación y la devaluación, esta remuneración ha perdido su capacidad adquisitiva y por eso la plata no les alcanza a las amas de casa que tienen que hacer milagros para dar de comer a hijos y familias. Castillo, ministros, congresistas, presidente de BCR, aguanta. Acá también faltan los de la Iglesia Católica. Acá también mételos porque estos vagos ganan fuerte sin ganar nada, sin trabajar. Y toda la burocracia dorada, felices, porque ganan más de 30.000 soles mensuales, pero quieren que el pueblo coma basura o desperdicios. Fuerte como siempre la nación, fuerte como siempre. A ver, vamos a... Aguanta. ¿Qué dice acá? López Aléaga dice, golpe será en cualquiera de estas noches. Ejército, apoya Castillo para que cierre el Congreso. Si lo que dices es cierto, gordito, entonces yo me alegraría bastante porque la clase política a la que perteneces va a desaparecer. Que aparezca una derecha, pues una derecha que quiera el progreso, una derecha que apunte a la industrialización. Claro, la derecha aspira a ganar ellos, está bien, pues, pero que industrialicen, que generen trabajo. No la tuya, la derecha sangana, la derecha obstruccionista, la derecha rentista, esa no, esa tiene que desaparecer. A ver... Asesinos de Tarata, morirán en prisión. Ratifican condena cúpula de sendero, cadena perpetua. A ver... Sol. Sol. Así robaron petróleo y gas de Perú. Este es un artículo que habla sobre el robo que hizo los Fujimori, ¿ah? Primero Alberto Fujimori, luego su hija Keiko. Plus Petrol aportó en campaña 2011 de Señor Acá. ¿Y por qué es que esta gente, estas empresas, estas grandes empresas aportan en campaña? Porque son parte de la mafia. Con mayoría en parlamento les amplió concesiones. Ahí está. Entonces, si la concesión era por 20 años, los congresistas de Keiko Fujimori le amplían la concesión del petróleo 20 años más. Y de esa manera los apoya. Por eso que aquí los petróleo, la empresa española, desamplía la concesión. Salió el... ¡Ah! Salió el sombrero. Salió el sombrero. Y hay una buena noticia en relación al sombrero, ¿ya? Nace coalición de medios por la democracia y los cambios. ¿Qué significa esto? El sombrero, marca, Radio Latina, RBC, Nacional TV y Digital TVGO se unen. Se unen. Está bien. Así como se une el comercio, el sombrero también ha decidido unirse con otros medios de comunicación. Y eso me parece muy bien. Exitosa, vamos a ver qué dice exitosa. La legisladora Patricia Chirino se la tiene jurada a la fiscal de la Nación. Amplían denuncia contra fiscal de la Nación. Ya la fiscal legal de la Nación ha aclarado el motivo por el cual efectivamente los resultados sí la favorecieron para que ella sea fiscal de la Nación. Ya dio su respectivo descargo y lo que hace la mafia solamente es desprestigiarlo. Quieren un fiscal a la medida de la corrupción y no pueden con Zoraida Ábalos. Cadena perpetua para senderistas por Tarata. A ver, ¿tambalean ministros? ¿Por qué? Presentan monciones de interpelación a los de salud y justicia. Ese de salud es el primero que se vaya. Yo no digo que estoy de acuerdo o en desacuerdo. Lo que yo digo es que el cargamontón contra el ministro de salud es evidente. La noticia. Esto está picante. Rusia bombardea Ucrania. Ya empezó los bombardeos. Vladimir Putin ordenó ataques con misiles balísticos y de crucero contra Kiev. Kiev está cerca a Moscú. Esto fue en la madrugada. Empezó la guerra. Fuertes explosiones desatan ola de incendios en capital ucraniana y Kharkov, la segunda ciudad del país. El Kremlin inició el despliegue de 200.000 soldados con tanques y aviones. Vamos a otro. El Popular. El Popular saca farándula. Esta es una venera antigua. Ya se ha dedicado a agarrar bombas granadas. A ver, acá está ella y acá vuelvo a estar de allá. Tenía miedo que me mate con granadas. Este es su lindo esposo. Acá hay una encuesta de Ixos, que solamente ellos se la creen. 57% de peruanos opina que Castillo debe dejar la presidencia. Pero eso nadie le cree. Y acá vuelve otra encuesta. 70% no confía en presidente. 57% quiere que deje palacio. 52% cree que es corrupto. Habla el pueblo. Encuesta nacional de Ixos deja por los suelos a Castillo. Pero ¿quién le cree las encuestas? Vamos a ver el negocio de lápiz. ¿Cuál es? Audios confirman el verdadero poder de Vladimir Serrón en todos los gobiernos que gana su partido. Según la fiscalía, los tiranos del centro reunían en Coima 150 mil soles al mes para Perú Libre. Y hablan de Gladys Echeiz. Todo hace suponer que Tello actúa por orden de la fiscal de la nación. Cuando dice Tello, ¿a quién se refiere? Le pide a Zoraida Ábalos que dé un paso al costado. Te va a hacer caso, pues, de Gladys Echeiz. Tremenda prista que eres. Ah, ya. Ya, a ver. Braulio nos enseña el periódico El Comercio, el titular. Legisladores de seis bancadas apoyan censura de Silva. Silva es el ministro de Transportes y él con el ministro de Salud son los primeros que se van a ir. Ya, son los primeros que se van a ir. La forma como lo están atacando en los medios de comunicación es fuerte. Y eso hace suponer con toda seguridad que son los que se van a ir. Sigue la encuesta de Ixos. 70% de peruanos afirman que no confía en Pedro Castillo. Listo. ¿Habla algo de Putin? A ver, Putin, ¿qué dice? Ordena operación militar en Ucrania. Listo. De eso voy a leer un poquito más en la República. Quiero un ratito, gracias Braulio, pasar un ratito los periódicos. Sí, un ratito, antes de ir ahí. Un ratito, quiero... O de una vez ya, no importa, de una vez que estás acá. ¿Qué pasa? A ver, más derechos. Ahí. Ya. Rusia bombardeó a Ucrania. Ya, bueno, esto ya lo están hablando todos los medios de comunicación. Pero lo que me interesa, por favor, la página 8. Y acá tenemos nuestro asistente Braulio. La página 8. Acá hay una... Ah, acá está. Este, este, este. Miren lo que dice acá. No sé si de ahí ven. No al estigma venezolano. Este es un artículo editorial, es la editorial del periódico, donde dice que la migración llanera ha elevado la productividad laboral en el país. Yo, directamente, o sea, ¿a qué le llaman productividad? A robar más. A robar más, a todos los actos delincuenciales a los que nos tiene acostumbrados. Las armas. Las armas, la droga, eso es. A la prostitución. Yo no creo que esto... Yo soy hincha de la república, pero cuando lo critico, lo critico. La prostitución. Pero de ahí que diga que la cantidad de migrantes que han llegado al Perú eleva la productividad laboral en el país, eso sí no... No, no, no. A ver. La migración venezolana tiene gran participación en el mercado laboral y alta calificación para su desempeño. No, no, pues. A la página 12, 12, 12, 12. Ahí está. Mira, esto es lo que yo quería que vean. A veces tú no vas a poder comprar el periódico, pero que este dato es impresionante. La comparación de las tropas militares, tanto de Rusia como de Ucrania. Entonces se puede ver que es desproporcionado, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a los... A ver, no sé si tú, Braulio, me ayudas ahí porque ya de acá no veo. Ahí está. Helicópteros. Mira, helicópteros tiene, a ver, mientras los rusos tienen 271 helicópteros, los ucranianos solamente tienen 14. Y patrulleros y buques de combate tiene 207, los rusos. Los ucranianos solamente tienen 21. Esto es una paliza. Pero vamos más arriba. ¿Cuántos militares activos tienen? 900 mil, los rusos. ¿Y cuánto tienen los ucranianos? 196 mil. ¿Ya? Ahora hay otro más que dice... Ah, los reservistas. Los rusos tienen 2 millones, mientras que los ucranianos bordean casi la mitad, 900 mil. ¿Ya? Esto va a ser una paliza. Acá en rojo dice vehículos blindados, 15, acá está, creo que ahí se ve, ¿no? Los rusos tienen 15 mil, casi 16 mil vehículos blindados de combate, mientras que los ucranianos solamente tienen 3.300. ¿Ya? Esto va a ser una paliza, así que creo que lo más conveniente... Ah, perdón, perdón. Acá había un comentario de los europeos. Acá dice, no sé si veo bien acá... Acá está. Ahora, condenamos la agresión militar sin precedentes de Rusia contra Ucrania, aquí no dice una representante de la Comisión Europea, y es que la mayoría de los europeos forma parte de la OTAN, y por eso van a estar del lado de Estados Unidos y en contra de los rusos. Yo no estoy de acuerdo con que se invada, con la guerra, no. Pero tampoco, pues, me voy a prestar el juego de que Estados Unidos provoca con la participación o con que él pretenda que los ucranianos formen parte de la OTAN. Y si forman parte de la OTAN, eso significa que van a estar aliados de Estados Unidos. Y eso, en geopolítica, significa una agresión. A ver, ahora sí nos falta leer... Ah, ya, nos falta leer estos periódicos. Estos periódicos... Estos periódicos... Expresos. Vamos a leer rápidamente porque estos periódicos solamente lo hago por un acto democrático. Paso rápidamente, ¿no? El bono. Ahí está el bono con su farándula. Extra, con su guerra. Siempre hablaba de guerra. Creo que ahora sí tiene razón. Libre, ¿no? Y falta uno. Depor, falta uno. Ya se vendió, ¿no? Ya, Caribeña. Ahí está, la razón. Se acabó la tregua. Gabinete de Pedro Castillo y de Vladimir Serrón no tendrá voto de confianza. Yo me atrevo a decir que lo que dice la razón es falso. Le van a dar el voto de confianza. Me atrevo a decirlo. ¿Ya? Y es más, apuesto a que sí le van a dar el voto de confianza. Ya, lo que dice la razón es falso. López Aliaga anuncia su plan para la Municipalidad de Lima. Nadie va a votar por ti, gordo feo. Va a crear, dice, Policía Municipal. ¿Qué? Plantea trabajo conjunto con Serenazgos y crear Policía Municipal. Y si le das a los Serenazgos armas, esos señores no tienen la debida preparación y va a ocasionar más muertes. El chino, curanderos, con ajo y el men con bono o fonavi. Ya, ahora sí vamos a... El propio. Nos quedan dos periódicos. Vamos con Diario 1. Gobierno a lista, el bono y Rexol no se hace cargo. Ese bono tiene que salir del bolsillo de Rexol. Rexol, ese bono tiene que salir del bolsillo de Rexol. Vicepresidenta Boluarte anuncia que el pago aragnificado será mediante pensión 65. El Ejecutivo tiene visto un subsidio para las personas afectadas por el derrame de petróleo en ventanilla. En todo caso, ya, el Estado haría el bono, pero Rexol también tiene que mojarse, hermano. Ya, ha ocasionado una catástrofe y tiene que mojarse. Es preso. A ver, entrevista al diario El País de España. ¿Qué dice Abelino Guillén? Destroza a Castillo. Este gobierno está manejado de manera errática, sin tener un objetivo definido. No existe una cohesión en el equipo ministerial. Mira cómo le da con palo bien. Sin embargo, yo soy hincheguieno, quería hacer buenas cosas. La estrategia del presidente Castillo siempre ha sido la de elegir a los integrantes del Consejo de Ministros como un archipiélago, como islas. O sea, cada uno que haga lo que le dé la gana, es lo que quiere decir Abelino Guillén. El presidente está como desconectado de la realidad. Yo no creo eso, yo creo que tiene malos asesores. En los ambientes de palacio que ocupaba, nunca he visto medios ni periódicos o televisión encendida con algún informativo. Ese es un error. Uno le puede decir a la prensa, prensa basura, pero hay cosas que de la basura puede sacar. Ese es un gravísimo error. Tiene que tener periódicos, hermano. Tiene que conocer al enemigo. Zulzú es estratégico al respecto. Tiene suerte de que tiene al frente a un congreso muy débil, que reacciona con el hígado y le permite presentar este tipo de gabinetes. Castillo persiste en el error. No hay plan que sale y se ufana de ser un gobierno del pueblo, pero el pueblo lo que más exige es salud y justicia, que dicho sea de paso, no hay. O por ahora no hay. Se llena la boca invocando al pueblo, al pueblo, al pueblo, pero es una palabra al vacío porque no tiene el más mínimo respeto por el pueblo. El presidente creo que no percibe bien que es un servidor público, que es una persona que ha sido elegida para cumplir determinadas tareas. Piensa que puede hacer lo que le dé la gana. Por eso presenta al Ministro de Salud, muy cuestionado, y punto. Y se acabó. Porque es parte de una cuota partidaria. Y seguramente ni sabe quién es. Interesante. Bueno, hermano, suscríbete. Suscríbete a este canal. Yo me retiro rápidamente. Mucho calor está haciendo en Lima. Suscríbete a este canal. Leonardo del Ágora. Muchas gracias. Chao.